Y el aeropuerto internacional de Daytona Beach, en Florida, fue evacuado esta mañana después de que un hombre desnudo afirmara que había colocado una bomba en un baño. Los agentes neutralizaron a John Greenwood, de 25 años, con una pistola paralizante y lo detuvieron. Un escuadrón antiexplosivos registró el aeropuerto, pero no se halló ninguna bomba. Se imaginarán que el incidente produjo retrasos en los vuelos. Gracias por ver el video.